...filtrador, que trae la noticia que de cierta manera nos había adelantado Roberto... No, pero hay que pasar al filtrador. ...que Karen Mejarano aceptó la rebaja de sueldo Roberto Bancovela. Sí, pues aceptó, nosotros acá también lo estuvimos comentando. Hoy llegaron a algún acuerdo. Es que, a ver, a mí lo que me dijeron, porque nosotros se acuerdan que incluso yo también lo manifesté y lo veía desde ese punto de vista, pensando que le estaban bajando el sueldo para decirle como protocolarmente, queremos que te vayas del programa, pero fuentes muy cercanas, me gusta la palabra fuente, como diría toda la... Fuentes muy cercanas. Eduardo Fuentes, por Dios. No, 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 no. Este vendría a ser... Este es un diablo. Este es un diablo. Este es un diablo. Don Diablo, un diablito. Don Diablo, así me gustó. Este es Don Diablo, porque si lo conociera, Don Diablo. Me decía que efectivamente, por petición de los ejecutivos del canal, había que hacer un ajuste de sueldos porque de verdad no está en la lucas. Incluso, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de alrededor de 4 millones? Y este diablito me dijo, te aseguro que es un poquitito más de 4 millones. Es más, el sueldo de Karen era muy similar al sueldo de María Luisa Godoy. ¿Qué? Era la animadora del Festival de Viña. Hoy, a María Luisa Godoy se le hizo otro contrato con una mejor remuneración, entre otras cosas. Y lo que me dijeron de TVN es que efectivamente a Karen no la quieren sacar del matinal, no la quieren despedir, pero sí necesitábamos este ajuste de sueldo. Es decir, todos los sueldos, todos los panelistas. Oye, pero espérame, ¿no se suponía que querían entonces poner a un panelista que fuera más... Es que eso está. Eso es parte de... Una mujer con más edad. ¿Con esa plata, pues? Puede ser hombre... ¿Con la plata que se hicieron? ¿Con tanta plata? No, puede ser hombre o puede ser mujer. Y se han hecho casting al aire. Sí, pues yo entiendo que ya están haciendo casting. Yo encuentro una mala decisión, fíjate. Muy mala decisión que Karen se quede después de que se haya filtrado que a ella le querían bajar el sueldo. Porque yo creo que una cosa es que te quieran bajar el sueldo. Y cuando una persona te va a bajar el sueldo es porque hay un antecedente. Y creo que por ahí puede ser válido. Pero cuando eso se filtra, eso es algo muy personal. Perdónenme que sea tan honesta, pero cuando una persona está bien evaluada, nunca. Ni siquiera cuando los momentos de estrechez económica son los más grandes, se puede barajar, bajarle el sueldo. Y yo creo que a ella se toma la decisión de bajarle el sueldo porque ellos no están contentos con su desempeño. Pero ¿sabes qué, María? Y desde ahí eso se filtra. Es una pésima publicidad. Pero Karen lo puede salir de mintiendo. Yo encuentro todo lo contrario. No, yo lo cuento. ¿Por qué? Yo lo cuento súper bueno que ella sea capaz de transparentar. Porque todo el mundo está viviendo una crisis, digamos, económica. Pero es que entonces ¿cómo pasa ahí un día a ganar uno y ganar otro día? O sea, tu trabajo no valía. Absolutamente positivo. O sea, si a una empresa le está yendo mal y tiene que hacer un reajuste de sueldo en vez de echar a los trabajadores, pucha, y ellos están dispuestos y me parece súper bien. Si yo, ponte tú, ya, a mi nana no le puedo pagar 10 y le tengo que pagar 5, pero no la quiero echar, y ella entiende que yo estoy ganando menos, pucha, a lo mejor es súper bueno decir sí, ¿sabes qué? Yo acepto. Es una buena. Es que esas lucas van a quedar para otro panelista que va a llegar. No es que esa plata no esté. Yo no lo cuento nada negativo. Lo cuento súper choroba. Esa plata no está. No, yo creo que ella hoy día bajó su plusvalía mediática a partir de esa baja. La gente que la llame la va a empezar a llamar por eventos más económicos, es malo para su imagen. Yo habría dicho, ¿sabes qué? Ustedes nos encargaron de que esta información quedar entre cuatro paredes como correspondía, y por eso no acepte un nuevo. Pero bien breve, lo que pasa es que esa plata no está, Mariela, y lo que pasa es que también, convengamos que no lo voy a transmitir, porque estoy muy de acuerdo con varios de acá que hablar tanto de sueldo es de mal gusto, pero lo que sí se decía y que incluso Karen reconoció en una de las reuniones, es que otros panelistas ganan bastante menos que ella y hacen más cosas. Y ella dijo, sí, efectivamente, los tiempos no son los de antes, y si bien en un minuto negocié con este sueldo, ella también entendía que solamente iba y se sentaba en el panel y no hacía otras cosas como, por ejemplo, lo dijimos acá, el gran Hugo Valencia, no sé, como Michael Roldán, es aparte de su editor, Gino Costa también. ¿Por qué está vestido igual a ti, Hugo Valencia? Tiene otras labores, Catita, hace una tarde que la tiramos en la tarde, pero es lo mismo. Entre otras cosas, entonces, convengamos también que el sueldo de la Karen era muy similar al sueldo de la animadora y esto viene de más arriba que el matinal. ¿Michael? A ver, va a ser súper poco popular lo que voy a decir. ¡Oh! Pero a mí me parece que todos los compañeros de Karen Bejarano que fueron a reclamar son una tropa de envidiosos. Nadie tiene el derecho a meterse en el sueldo del que está al lado. En un momento, y me van a retar de arriba, en un momento, yo llevo muchos años en este programa, en un momento, en este espacio, existió, tal vez, yo creo que sí, en un momento existió en este programa un panelista que incluso ganaba más que la animadora. Nunca esa animadora fue a reclamar en su momento, nunca fue a poner una queja. ¿Había un panelista que ganaba más que la animadora? Porque cada uno negocia a su antojo, con sus conocimientos, con su trayectoria. Es verdad. Es distinto si te levantan de otro espacio, es distinto si entras con una polémica. Me cae excelente Gino Costa, me cae genial Hugo Valencia, me cae genial todos los que tienen doble función, pero como personaje mediático, es mucho más que ellos, porque ellos son los que tienen doble función, según mi conocimiento. Pero no, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo idea de quién alegó? ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si fueron los animadores a alegar? ¿Pero cómo sabes tú qué alegar? Pero es que, ¿sabes qué? Quien alegue, me parece de pésimo mal gusto, porque si yo no sé negociar, es mi problema. ¿Por qué va a ser problema de la Claudia si ya sabe negociar mejor que el peor gusto? Hay una pregunta, yo tengo que ver aquí. ¿Tú sabes que alguien alegó? Porque yo de verdad lo que entiendo es que los jefes lo utilizaron como argumento para explicarle por qué le iban a bajar el sueldo. Pero eso no significa que alguien haya ido a reclamar. Además que una cosa es reclamar y la otra que te pesca. Acá en un momento nosotros contamos de hecho, de que algunos estaban, yo no sé si fueron a la oficina, pero que sí era el rumor de pasillo, digámoslo así, de chuta, la Karen viene a sentarse tres horas y después se da a la casa y gana tanto. ¿Sabes qué es súper ordinario, encuentro yo, conocer el sueldo del que está al lado? Pero eso de mal gusto no lo hicieron los panelistas. Yo nunca en mi día sabía cuánto gana nadie. No, 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 eso de mal gusto, perdóname, pero los sueldos, ¿quién lo sabe? Lo saben los jefes, lo sabe el productor. ¿Por qué o misteriosamente se filtró? Eso es lo que yo le digo, por eso es que yo también, yo lo creo. Porque de repente hay un finiquito, un cheque con encima de la mesa siempre. Claudia Schmidt. ¿Cuál es la pregunta? Dale, perdón. No, ¿cómo se habrá filtrado el sueldo de Karen Bejarano? Porque yo no tengo idea cuánto ganamos cada uno. O sea, a mí no me interesa tampoco, la verdad, pero... Claro, porque gana los cuatro millones y medio de la Karen, pues, claro. ¿No, si yo vi tu sueldo? Eso no lo tenía que decir, perdóname. Yo voy a decir la verdad. No, 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 no digas, es broma. Cada vez que subo, voy allá, cada mes que llego los cinco, ahí toda corta, ya, y con... La Claudia es la primera que yo hice. ¿Lista para los votos? Hace así, y yo empiezo a tratar de ponerme la lupa y todo para ver el papelito del... Rayo, rayo. Para ver cuánto gana el Michael, el Roberto, trato, trato, pero no me alcanza la vista. Estoy un poco piti. Pero a mí, en verdad, yo ya se lo he dicho, yo no creo que la Karen ganara esos cuatro tantos millones que tú dices que ganan. A mí me lo aseguran. Pero yo no lo creo. Este mundo de la tele, usted sabe, señora, siempre se habla, porque ganan tantos millones. Y la tele ha cambiado mucho. Sí. Y la verdad que estar inflando los valores me parece una tontera. También siento que tomó una muy buena decisión en quedarse, porque hoy en día la cosa no está como va a andar... Los talones no pavolos. No, no hay pega, hay mucha gente muy talentosa en los medios que no tiene trabajo o que tiene que adaptarse a la realidad que hoy en día se está dando en el mundo de las comunicaciones. Por lo tanto, me parece que tomó una buena decisión de quedarse y seguir participando. Tengo entendido que es hasta diciembre, febrero, lo que se supone que Karen va a estar en el matinal. Después se... Ah, ya, no están. Después le van a llamar a su labor un poco al medio. Oye, pero es interesante porque hay mucha gente, lo decía la Nati el otro día, que también a lo mejor no gana tanto en el lugar de trabajo, pero que le conviene la pantalla televisiva porque gana en otras cosas. O sea, es que yo encuentro que de verdad, pucha, en vez de estar en tu casa sin hacer nada y sin pantalla y poder ganar, yo de verdad yo prefiero ganar uno a veces que no ganar ni uno. Entonces, pucha, convengámoslo. Y no es un mal sueldo para siempre en el país, además. Yo también gano mucho menos de lo que he ganado hace 10 años o hace 15 años, obvio. Y a lo mejor mucha gente puede decir, ay, esta que era rostro de multitienda, ahora está de panelista en uno. Sí, bueno, pero estoy trabajando. Y a lo mejor que he ganado.